No maten a ninguno, no maten a ninguno, vamos a reagrupar, es un truco. De uno me sale, vamos a ver si de tres sale. Estoy en el barco. He ido a salir para allá. Yo estoy en la playa ya. Mira, no jodas. ¡Tiene entrado! Ya estoy en el barco. Ya estoy en el barco. Ya estoy en el barco. Pero estoy en el barco. Yo también. Tiene en el barco. No jodas. Ya tengo aquí que hay internet que se atrapa. El único es este cabrón. Aquí está muy bueno. Yo también. Ya lo he estado en el aire. Mira, vamos a hacer grupo. Y cuando hagamos grupo. Tenemos que meter a la gente para allá. Para después verlo mal. Saliste. ¡Ey! 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 Vamos a hacer un grupo. Vamos a hacer un grupo. Y cuando yo les diga van a correr conmigo para allá. Para el boquete. A la venta, a la venta. A la esquina. Tienen que hacer grupo todos conmigo. Vamos. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Vamos todo para esta esquina. Y vamos a quedarnos aquí ahí un engotadito. Mirado para aquí. Cuando ellos vengan les vamos a pasar todo por el lado derecho. Y vamos a correr para el otro lado, para la puerta. ¡Vámonos, vámonos! Corre para la puerta, corre para la puerta, corre para las puertas Y quédense mirando para este lado de acá No miren para la playa, miren para aquí Quédense para aquí todo el tiempo, mirando No se miren ni para el carajo ¿Seguro? Sí Tengo miedo Se está acercando uno Queda poco, queda poco, vete Queda lo mismo Queda, que se mueren, hay que hacer lo mismo ahora con estos Y ellos lo que hacen es que se mueren Pero ahora todos estos van a responir más todos los zombies detrás de uno Y les podemos sacar el cubo Vamos a ver Eso es lo que se llama un dispawn Ya los engañamos Ahora los deditos mirando para acá adentro Para las melas Ahora todos estos nos van a hacer ponedas Aquí todos los que estos se murieron Todos estos van a salir Y si le dan con la pala ¿Qué ves que están saliendo? A ver, uno cortado Acá yo lo saco el agua La pala ¡Vamos a pegarle a los bocata! ¡Vamos a ver si no! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira el cabrón! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos para allá! ¡Hala tiritos! De uno yo hice, de uno yo hice siete mil doscientos puntos. Ya hablo. Un ram uno. Digo, pero tengo un challenge que quiero hacerme. Profi, un challenge. A sacarle un muñeco, un muñeco que sale con una capa. Ah, lo tengo en el saco. Quiero sacar el muñeco que sale con la capa. ¿Es como si fuera un sniper eso? No, es un muñeco, es como la muñeca que tiene gordo. Ajá. Pero un muñeco, con una capa. ¿Es un agente especial? Sí, un agente especial. Y ese se llama el Reaper, el agente especial Reaper. Ok. ¿Y el de zombies no? Quiero sacarlo. Tienes que pasar tres rounds, no importa que tres rounds sean. Matando zombies con trampa. No puedes hacer nada. Tres rounds sin disparar. No puedes ni disparar la pistola. Ah, fácil. Pero más que con trampa. Claro, el problema es que tienes que hacer los chavos. Tienes que hacer los chavos para poder prender la trampa. Y la trampa que Bregan es la última del bunker, porque la del... La de acá, la del battle, te vas a tú mismo. No sé cuál es la buena de esto azul. No sé cuál es la buena de esto azul. No sé cuál es la buena de esto azul. No sé quién es la buena de esto azul. No sé qué. No sé cuál es la buena de esto. Me voy a sacar el hugo y el drum que viene. Eso de esos zombies. Vamos agruparlos todos. Verá como yo voy a ser chavos sin tener que disparar una bala. ¿Por qué anda el chavo? Que se acuerde por toda la máquina. La máquina. Se está agrupando aquí. Sí, sí, sí. Vamos a agrupar todo lo más que podamos. Estaban mis puntos, eran mis puntos. Ok. ¿Pero nos mataron? Me encantado, me encantado, sí. Me encantado. ¡Túranos de fondo! ¡Ay, coña! ¡Es que era bueno! ¡Pero bueno! Ok, yo sigo haciendo chavito. Yo abro todo así. Vamos. 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 El quemado me sigue dando puntos. Ya, ya. El quemado me sigue dando puntos. Ya. Es aquel. Vamos allá. Yo abro todas las puertas. Vamos a ver si me da. Te ayude si quieres. Comprar el yogur. Sí, pero me da el chavo. Vamos. 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 No, si es que no vas a salir. Esa fue la única vez que lo vas a ver. Se cuide pendejo a este, pero esta que no voy a caer. Jaja. 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 Yo abro. Yo abro. Yo abro. Yo abro. Yo abro. Si ya estoy pelado. Yo abro, pero yo abro y también me abro. Está bien. Está bien. Está muy poquito. Dale. Ya está. Mal. Mal nabo. Me quedo pelado. Bien. Me voy a ocupar la caja. Es peligro. Es peligro. Yo abro. Déjame. Jaja. Déjamélos. Me violino. Eso es para eso. André. Dentro de esos zonis a mí. Ahí vienen. Vienes. Ven aquí. Ven aquí. No vas a comprar la de estos para llenar la obra. No matas. Es que no tengo oro. Es verdad, ¿eh? Bueno, yo la compro, yo la compro, coja las piezas, coja las piezas. Sí, la que me falta es esta de la calle, yo tengo la de allá. A ver, vaya. Ah, this looks familiar. Somebody left us a spot on a wonderful new weapon. Hey, chencho. Ito, chavo. Toma, toma. Ya, 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 hijo ya. No, no mate, no mate. No me la dio. Ok, ya la tengo. Vamos a ir arriba. Venga ya, venga acá. Vamos a ir a la que arriba. No, 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 no. Vamos a ir a jugar, papi. No puedo pensar que ya no puedo, se acabó. Que la nuestra mente se acabó. ¿Se ha lleno? Todavía, todavía. ¡Cabrón! ¡Huebuta! ... ¡Venga la jodela! ¡Venga la jodela! por aquí, acá, ahora, ya la tengo, la duro de aquí, yo no la tengo que comprar ahora, ¿verdad? No, 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 ok, me voy a hacer el chavo ahí ahora, ya, bien, que falta coger la pieza de rabia allá, viste, voy para allá ahora, y ahora en este round, vamos a hacer el chavo para dejar uno, vamos a hacer la misma mierda que hicimos allá, vamos a hacer una reunión allá abajo, ay, tranquilo, aguanten, que me vayan hablando, ¿sabes? voy a dar uno ahí, voy a cuánto, que es una manera de evitar solicitadores oh, eso es f***ing twisted en el bote si, si, llámelo empezar a coger las piezas que estoy montado en el tienes que pagar esto, eh si 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 ave maria que cabrón este gordo estos ave maria me huelen a que se jodieron ustedes no, no, no chicos porque estaban los tres ahí no se lo dijiste si, si si, vamos ni modo vente, vente, vente vente, vente, vente vamos a hacer ese, está jodiendo ese chavo no 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 ya ya la puse a ver si tengo suerte y comprar en la caja o no se si comprar en la pared ahora mismo sabes lo que yo tengo adivino que no jajajaja no no adivina que pistola yo tengo gorlo cual adivina esta bien dime cual la carabine ah ok la carabine no ah la de ahí abajo no no lo maté jajajaja no lo maté pero le disparé hay dos mas acá yo tengo dos mas te vieron el trofeo tii? o tiene que ser tu? no me lo vieron cabrón lo vi ahí el tipo y le disparé ajajaja si 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 al doctor krauss que es que se llama el? si me lo dieron no lo mata solo mas te dispara ya ajaja se va a disparar y te da el trofeo cual es esta gordo bueno que podemos hacer da hombre no va a ir pensando no va a ir pensando esa es la 9mm y esta? esa es la morta mi sali jejeje que compraste bebida? compre dos y recaiga rapido esta aqui arriba todavia espérate a ver que podemos hacer es que yo no quiero comprar en la caja eh cabrón si estas pelado no no yo tengo no no yo tengo no no yo compre el dos btap y compre las bebidas primero pero voy a arriesgarme a ver este este podemos activar esa mierda no? ya por el piso espera ok verdad? bueno ya yo puse el casco y mate uno no mas ah si tu quieres mostrar el sali este ni tiene nadie aqui y tengo mostan y sali ya yo tengo mostan y sali tambien y la zap oh pero no estan paca poncha todavia? no yo el menos estoy paca ponchado no 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 y que te dio una pistola buena no no me dio por lo menos la esta la m21 esta es la ultima la nueva que salio se nos trancó aqui ya saben nos trancó acto 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 deja uno deja uno si yo no lo deje con ninguno es lo que yo digo esta es el otro mira sin caberda ah no es un monstruo cabrón eso no los mate no los mate puta ay el fuego el fuego el fuego se jodio de esto aqui ahora nada reactivo vamos a hacer paquete con lo queima ya el corazon ahi mero se quema si no 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 hay un caos en el lado de acá no 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 se apagó el de aqui espereme venga 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 este ya esta voy para el lado de aqui venga 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 va a estar pendiente a este de aqui venga venga ah hay que salir otro del mio aqui si tu tienes el tuyo verdad si venga 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 Hay que estar pendiente a este lado de acá, ¿viste? Me apagó, vela a mí, vela a mí Acabó esto ya Vamos a ver este juego súper rápido Esto es una vez impresionarme bien, cabrón, ahí Ahí, cabrón, me dio, me lastimó el pico de puta Eres mono, lo que sea No tengo nada Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Cuidado, hay que sacar las espinas, hijo Miró la mosca Está ahí una mosca, uno ha mandado la mosca ¡Vamos a matar los zombies, cabrón! ¡Ahí lo sé, cabrón, bro! ¡Hay muchos! ¡Ay, grande! ¡Dive! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Dia diablo! Están los aviones. Cuidado. ¡Ea! ¡Bonete! Se los olvidó esto. ¿Vamos a tumbar los aviones entonces? ¡No! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Méntese! ¡Méntese! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, ok. ¡Vámonos! 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 Ok, aquí se abre. ¿Dónde está ahí? ¡Me he montado! ¡Te me dice! ¡Coger la cabeza! ¡Que estás a la mano derecha donde está la pared donde tú pones los boquetitos! ¡Vamos, gordos! ¡Vamos tú para aviones! ¡Eso es! ¡Saltad ahí ya! ¡Vámonos, gordos! ¡Vamos tú para aviones, gordos! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Eso es! ¡Vamos, gordos! ¡Buenos! ¡No puedo dar este cepillo! ¡Fue la puñeta! ¡Fue la puñeta! ¡Fue la puñeta! ¡Fue la puñeta! La llave el fallador La llave el fallador ¡Ay! ¡La mosca! ¿Qué coge mejor la mosca? No sé, ya lo quiero ¡Ah! ¡Vero que este me ha quedado pillado! ¡Coño! Cogí el que no era de nuevo, me cago en la madre ¡Qué drote, tibado! Sí, sí Me fui a tumbarlo, a jodir de pa' él ¡A ver! ¡Va pa' acá! ¡Va pa' acá! ¡Qué drote, nos dejamos abajo a un toque, tibado! ¡Cuidado! Estamos acá por el sheriff Es que está, cabrón ¡A la madre de la bomba, coño! ¡La bomba! ¡Una hombre en piso! ¡A la madre de la bomba, coño! ¡Hora! ¡Hora! ¡Vamos para allá! ¡Adiós! ¡El zombi se fue! ¡Adiós! ¡Adiós! Hay un zombi corriendo para la playa. ¡Cállate a tumbar uno, cuñeta! ¡Cállate en coma! ¡A ver qué es lo que es este! ¡Adiós! 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 ¡No acaben el round, por favor! ¡Adiós! ¡No, yo estoy tumbando las dientes esta vez! ¡Adiós! ¡Es el cabrón montado ahí arriba! ¡Tolos! ¡El cuarto está montado ahora! ¡El... ¡Dónde está apagado! ¡Eso estrelló! ¡Estamos en la madre! ¡No está con la... ¡Por fin! ¡Toma, cabrón! ¡Cáiste! ¡Y el de ese no lo tumbé yo! ¡No hay quien... ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El último zombi! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Ese cabrón entrapado! ¡Vamos! Mira quién viene por ahí ¡Cuidado! ¡Vamos a coger ese ahora! ¡Vamos a coger ese ahora! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos todos para aquí! ¡Al bote! ¡Salió aquí conmigo! ¿A dónde? ¿A dónde está? En el bote, arriba, abajo, en el medio, en el bunker ¡Es por ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Sale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mirala ahí! ¡Se fue! ¡A dónde! ¡Ah! Se fue! ¡Mirala aquí! ¡Mirala aquí! ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¿Me quieren a mí? ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¡Ay! ¡Fue puta! Cuidado con el cajón, cuidado con el cajón, cuidado con el cajón, cuidado con el cajón, se tresbó, se tresbó, se tresbó, se tresbó, él va a salir de nuevo, él va a salir, siempre y cuando la neblina esté, es que chico, necesito que me saquen estos zombies, mira, ya está aquí, ya está aquí, cuidado, sácalo, sácalo, gordo, va por encima de ti, gordo, saque ese zombie, déjame a mí con este, ¿dónde está?, se fue, él va a bajar de nuevo, Mira, 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 voy ahí, voy ahí, voy ahí, me cago en la madre, cabrón, se fue, hue puta, se fue la nera, se fue la nera, se fue, se fue la nera, se fue la nera, se fue la nera, se fue la nera, Vamos a buscar a ese cabrón, vamos a buscarlo ahí abajo, para que salga, vale, vamos a ver, es que tenemos que, tengo que sacarlo, mejor todo malo, hay que sacarlo, hay que sacarlo ahora a aprovechar, eh, tempranito, es que, si no, pues dame break, no, no pasemos el round, No, 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 yo lo que estoy buscando es una, los dos, ya yo tengo uno, ya yo tengo uno afuera, yo veo este zombie, yo los veo aquí, Mira el otro aquí, y déjame montarme entonces allá, para explotar el cañón, la piedra, y ya tenemos los tres o más, los podemos poner, y lo vamos a buscarle de tempranito, Ese es más malo el cabrón, ah, ¿me explotaron la piedra allá ustedes? No, si alguien explotó la piedra acá abajo, no, no, no sé, hay una piedra que se explota en este cañón de acá, Ah, pues sin querer la exploté, espera, ¿se llevaron el totem ese? Si, yo lo llevé para la playa, ok, dame hombre, déjame correr rápido, que es que esto sin correr rápido es una mierda, ahí, Pues yo necesito estar corriendo todo el tiempo para poder, Falta un tope, ¿verdad? No, se supone que está los tres, la valla, si, está los tres, está los tres, está los tres. ¿Pues qué hacemos, nos vamos todos para abajo? No, 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 espérate, no, porque si entra el zombie con nosotros, nos jodemos. Nos vamos todos, me llevo, ya, 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 ya. Si, tienes uno ya, ¿dónde tú estás? Aquí, el portón. ¡Oh, el lado mío! ¡Oh, esto tú puedes dar peñonazo, eh! ¡Venga! ¡Venga, espérate! ¡Ahí zombis! ¡Vá, que le lleguen con los zombis aquí! ¡Oh, presentao! ¡Me metí con la piedra! Esto le da con la piedra esta, de eso, le di un fuetazo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora nos movimos con los que explotan. ¡Entrar y poner las piedras! ¡Tenemos que volver a bajar para la playa! ¡Entrar! ¡Vamos a ponerlas! ¡Nos vamos! ¡Vamos para la playa de nuevo, sí! ¡Coger el totem! ¡Que voy a llamar el tron! ¡Coger de estos! ¿Lo cogiste? ¡Sí! Acuérdate, cuando entremos ahí, nos van a salir tres ahí mismos. ¡Sí, pero ellos se mueren! ¡Ajá! ¡Sí! Tiene que tratar de sacarle la espina, a ver si puede, antes de que ellos se mueran, pero... ¡Talgo! ¡Con la espina puesta! A la que tú pongas eso, le da un par de tiros a uno, que nos quedemos con uno nada más. ¡Ah, ellos se mueren, eh! ¡Rápido! Tiene que tratar de meterle tú con la mierda a eso. ¡Vamos, vamos allá adentro ahora! ¡Entra! ¡Solo! ¡Voy rapidito para allá adentro, las millas, el diablo! ¡Escuchalo! ¡Escuchalo! ¡Escuchalo, no me he errado! ¡Ah, sí, diablo, sí! ¡Está bien! ¡Ven, ese cabrón medio! ¡Vale, vale, vale! ¡Sácame la espina! ¡Ah, diablo! ¡Venga, diablo! ¡Venga, diablo! ¡Escuchalo! ¡Escuchalo, es una espina muy caliente! Espérate, aguándate, aguándate Se jodieron todo Ahora sí que se acabe una pista, cabrón Nos podemos ir No, espérate, deja que saquemos uno Tengo un monstruo grande ¿Lo veo guardado? Sí Él salió No tengo bala Vámonos, vámonos Él sale ahora para afuera Le damos ahora aquí Se había salido uno ya Sí, sí No lo vi Tiene que bala Vamos a sacar el espino Bueno, no sé El cabrón ese chiquito Vamos para allá Vamos para allá de esto otra vez Y lo sacamos ahora, vale Hola, pero tengo dos grandes aquí Que si quieren regar con esto No, 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 déjalo ahí Que la prioridad es El cabrón este grande ¿Y no tiene zombi? Sí, tengo uno Sí, pues no lo maten a este Ninguno de los tres, está ahí, vale Espera, nos salieron aquí ahora Espera, espera Vamos a cazar a este hijo de puta Este hay que salir de este temprano Después que salgamos de este Y llérenlo rápido Y llérenlo rápido Y yo trato de con esta jodienda Vamos para adentro Hijo de este cabrón Para que no explote en la cara ¿Cuántos tiros le doy con la pistolita esta? No sé Dale, dale un peine Dale un peine Yo te diría Tacho, lo mato Yo creo Lo mata, lo mata Sí, sí Dale dos o tres cantazos nada más Dale como seis, dale como seis tiros Yo me tengo que caer aquí Mirando de frente Cuando él caiga Que tú le de los tiros rápidos Y yo correr Porque si no estoy corriendo No me dejas sacarle de espina Una vez yo lo tumbe el piso Eres mío Pero lo tengo que tumbar en el cemento No lo puedo tumbar en el cemento De donde vaya adentro Tocó mal Si lo ves Corre tú para el cemento Para que él se vaya detrás de ti Acá atrás Para esta área de aquí Porque en esta área de aquí adentro Él no se cae No se acuesta Y se me hace difícil Yo correr y darle ahí ¿Qué heißt esto? ¿Conoce que se休enых? Os 왔 Journalist No se ve De nada Cuatro Que huacen Llega La lorada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene En este es Ahí viene Deja que corra por encima de ti, yo corra por encima de él Voy a correr por encima de él Voy a correr por encima de él ahora Vetele rápido, antes que salga otro Velo, así sale otro Ay, cabrón, me tumba, me tumba No, no, dale, dale, dale Salió otro, salió otro No, se murió, no me dio, no, oíste Deja que venga para acá Pon ese, pon ese, pon ese Está bien, avanza misma Este cabrón me quito una vida Ahora, yo no sé si yo activo el super ¿Te da escudo a ti? No sé mano, yo creo que no Prueba a la vida, ahora es No, yo, yo No, es para ti, es para ti nada más ese cabrón me quitó un escudito mira voy a coger 10 tiros ok 10 vamos a meter 10 tiros tiene 12 balas 10 balas no saldrá ahora ya no tiene salido tiene miedo es que como esta murrón este bajito joder mario que se cancuta ya me esta jodiendo cabrona con una cabeza como una vaca o algo es bien diabólico si eso es diabólico eh serio cante cabrón de la cara de bercebu ahí viene ahí lo va a tomar para la puerta ahí dice hierelo 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 estoy corriendo encima de él con esa bomba lo va a matar se supone que que tu lo mates ahí con esa mierda corre 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 yo te perdido yo te perdido ahora ahora matalo cogelo cogelo eso es lo que quería vamos a hacer este hijo de puta rápido los demás son fáciles vamos a comprarme el cuirrio no más es un cabrón mira donde tienen los zombies ahí viene el cabrón pica piedra esta joderme la vida tu es un gana cogete no no cédate tú aquí cédate tú ahí no cédate tú ahí yo voy con Omar vamos a buscar Omar tengo que subir para acá arriba para quedate tú tú estás parado de la playa ¿verdad? sí vale cédate por allá yo voy a subir para allá de acá arriba pero se me ha molado de seguirme él se va él se va ahora viene la neglina para nosotros mira y él va a salir ese es el bueno ese es el que vamos a buscar no yo digo el de la araña el araña sí él se va ahora ahora Gio Mar lo vamos a buscar y a la que lo acabemos nos vamos para los trenes lo oye Gio Mar lo buscamos cállate tú allá abajo con los zombies lo escuché acá arriba hasta arriba sí mira hay un zombie sí 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 dónde está ese cabrón lo escucho a la hijo de puta cabrón ya te encontré yo revertí a uno se camuflajea de los arañas sí sí pero son los malos yo encontré que era ya te encontré también cabrón mete a correr pero viene para acá abajo ahora sí está para allá abajo yo voy a comprar algo aquí rapidito y yo estoy donde está también por aquí mismo espera en la playa al lado de la ballena en serio boludo prestame un par de privilegio peor de pesos 500 pesos ¿tienen los zombies allá? sí tengo han ganado dame 500 pesos cabrón mucho está por allá arriba por el bón ¿quién será? yo lo busco yo le digo que encima él está en el pasillo ahí mismo donde están ustedes por afuera me escucho bien duro aquí al lado mío por afuera por afuera no cabrón que duro se escuche espera te traigan un mono se rompa allá arriba el zombie se fue bueno el zombie se fue y es el único lo encontré pero donde me salí ese cabrón que embustería nunca lo había visto ahí ahí está el grandote oíste lo puede coger ahora de hoy lo mire ¿verdad? sí no pero lo quiero coger cuando esto se vaya tenemos que ir allá abajo a hacer el 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 ya está está hablando el tipo este voy a tratar de coger al grande yo tengo dos ahí yo tengo uno aquí conmigo vamos yo la tengo también vamos para abajo vamos para abajo para la playa no 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 déjalo vete vámonos no cabrón el grande no lo mato déjalo no déjalo no 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 vamos a avanzar lo que le hicieron a Gorillacro cabrón sí tenemos que avanzar con esto porque se gasta la espina que tengo hoy por ahí se gasta la espinita del zombie que tengo y después se jodieron déjese grande por eso mismo porque si acabamos viendo esta mira que llegue el tren cabrón madre que es para asegurarse que silba corre ven 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 espérate hijo vámonos nos fuimos nos fuimos nos fuimos entra no se va a trancar viene ahora que estamos aquí es lo bueno acuérdate hay que matar el que está prendido hay uno no 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 déjalo 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 hay un ritual ahí en serio sí jajaja qué caras de puñeta no te ves cabrón No tengo balas Yo tampoco Yo tengo uno Yo quiero el mío Este es el zombie que hay que matar Vamos a buscar el charco del monstruo antes de irnos Ya lo tenemos, yo lo cogí algo Yo cogí algo que estaba en el piso Vámonos, vámonos de aquí, corre Que se me agaste esta espina Corre Pero no me dijo que cogí nada Sí, no importa Ok Y tú lo cogiste en el piso, está bien Déjame poner esto rápido Y ahora viene un majabo Y yo creo que yo sin cara El tiro es mío después del gordo No, en serio Creo Déjame ponerla cabrón No te gastes hijo de puta Ah, qué bueno Espérate, no los mates a todos Tengo que sacarle la espina a uno Sí, sí, dejamos ahora Está bien, no importa ¿Sabes qué? Esto va a estar bien difícil Dejen más que uno Mono, va a tirar el mono No Los va a matar a todos Los va a matar a todos No, no hay que catch me now Si sobran Si sobran Hay que quedarnos con uno ¿Viste? Oye, me quedo con unos cuantos acá Aquí, ahí, aquí, ahí Esto Bueno, sí, quédate conmigo Espérate, quédate con aquel dúbolo allá Yo también, sí, dale Yo tengo a Pedro Pica Piedra aquí conmigo Ah, yo tengo que comprar el correr rápido Me cago en 10 ¿No lo tienes, cabrón? ¿En serio? No, cabrón Es un 15 y no lo tienes Pero cabrón Ay, Dios mío, perdón ¡Cállate! ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No, no, me va a clase de panas Me gasto yo Y chatea Cabrón, igual que chatea ¿Qué le dices? ¡Cállate! ¡Qué tan guíble! ¡Qué tan guíble! ¡Qué tan guíble! ¡Qué tan guíble! La verdad que La MP4 en este juego La dañaron bien cabrón Hey ¿Qué le dices? En Black4 Que esto es la madre, bro La jodieron La pillaron Aquí no, Silver Mátalo, madre Yo tengo uno Hoy lo tienen, una ya Mátalo Overflash Dentetable Dígalo pa' allá Cabrón, pa' acá Todavía está nevando Cabrón Y todo sea la nieve Paché Yo por mí me haría Un ángel de nieve En el tiso Tengo que pegarlo Tengo que pegarlo Para acá Parale Y yo le meto con una cañinga De esta rápida Sí, pues, él no puede tocar eso No, se daña la rutina Hay que matarlo Ay, no pongas rabia ¿Lo abro? Hay que abrir ahí, sí Abri, no jodas Esa, esa Este furt Ajá En el round 7 Mata todavía un cantazo Con una pala En el round 7 Pero yo lo estaba usando Yo no, me lo quiso Me lo quiso Me lo dio Sí, sí, lo cogió Vente pa' acá, vente pa' acá Y ya lo cogió Ya lo cogió Voy a llevarlo ahora Para correr rápido Y hasta para la playa Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro La 19-11 Está pintado así Yo me la quiero comprar En día real Yo también Pero la jodienda Es que tiene ocho tiros No, pa' Sí, no, pero yo la Aquí yo la puedo comprar Nueve milímetros Y me sube a quince el peine Por eso, pero es que Es que eso no brega Nueve milímetros Así tiene que ser cuarenta y cinco No, cuarenta y cinco Es la original El original Tiene ocho tiros Sí Yo me compro una Aquí peina extendido Está bien feo Yo me compro una glove De este Nighting ¿Y cuántos tiros tengo? ¿Hacho? ¿Hacho, sí? Son dieciocho Con el peine irregular Sí, la diecinueve Es nueve milímetros También ¿Pero eso? Yo tengo uno Esa es la pistola mía favorita La de los diecinueve Y de las subcompactas Esa es la ermita no es un chiel Y eso está hecho Vengan pa' la playa Corren pa' la playa Corrén 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 pa' la playa El verde, el verde, es el que hay que matar, el verde Mira, tira el mono, tira el mono ¿Lo de mucho? Ah, pues vamos a activar esta entonces Para que vean más duro Ya tengo el casco de él, ¿oíste? Ya nos pongo Sí, ya nos podemos ir Sí, sí Vámonos 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 No mate, no mate, no mate, no mate, no mate Se jodieron allá a los que están quemándose Pero todavía me sigan dos chavos Acuérdate que ahora tenemos que dejar una mosca Y de los zombies que hayan Yo me voy para acá arriba Aquel que se vaya para allá Yo tengo que darle la caja, bro, yo no tengo Yo tengo más que la 19, ¿no? Si no anda Pero yo tengo que Yo tengo que comprar y correr rápido Pintando atrás Vete y cómpralo, cabrón ¿Qué estás haciendo aquí? Déjalo, cabrón, que... Dios mío Necesito las moscas No hay moscas ahora Yo les acabo de sacar de espalda a una Pero no servía Déjame darte esto entonces Tengo una mosca aquí Vámonos Ahí te lo traje Viene detrás de mí Venía detrás de mí Se quedó Se quedó Maldito sea Pisi mala ya En serio ¡Venela ahí, venela ahí! Vamos a comprar La tengo, eso es La tengo, la tengo Combo Dejen uno Dejen uno ¿Tienen zombi? ¿Tienen zombi? Sí Yo no tengo ninguno Estoy comprando ¿Tú tienes, Omar? Sí Bien, dijo que sí Sí, sí, sí Ok, estás ahí ¿Quieres que lo traje yo, Omar? ¿O tú lo verás? Ah, sí, yo lo veo Tienes dos zombi ahí ¿Me quedo con uno? Eh, cógete uno y mátalo Ah, mata eso Hay dos, mira Acá yo me los llevo Pues acá No lo traigas para el bote todavía Sí, miren, güey, llévatelo Espérate, no Llévatelo para ir a la playa, please Ojo, además tiene uno, eh Pues por eso, eh Yo necesito uno de ustedes dos Que venga a trabajar conmigo Para hacer este trabajo Yo voy, yo voy Voy a matar a este Tú vas, pues dale Dame ese zombi, entonces Para yo Llévatelo para ir a la playa No me mató a uno, entonces Ahora aquí Ok Ok, ya está Ya lo he ido una vez No, montaron el radio No No No, no Montaste el radio Ahora te empiezan a tirar los balcos Ay, Dios mío Qué cabrón eres, cuernú Cuando esté detrás de mí Me aviso mal Cuando esté detrás de ti Ya, ya, ya Ahí está Qué cabrón eres, por lo Te vas a joder No, chacho Nos va a matar Vela Vela que nos va a matar Nosotros vamos a estar ahí mismo A la parte afuera Donde él tiene que estar Ya me llevan estos zombis Para acá, porque Eso fue por comprar la caja Necesito saber algo aquí Necesito abrirle esto Man Oh, oh Ábrelo ¿Abrío? Ok Cuando el zombi corre a ponde Oíste Para allá adentro Esa área de ahí ¿Por aquí? Sí, él va para allá Ya, lo cabrón Nosotros ni hemos llevado El zombi con la bomba Para allá Con los maricones Chico, bro Mala mía Yo estaba ahí Comprándole la caja Suba Ay, que no nos revienten Esos cabrones Bueno, nos pueden quitar Un escudito Porque no nos pueden matar El zombi se para en la vuelta Por acá No, vamos a hacer todo Toma, avisa Cuando el zombi se para En la puerta Ahí, en la 32 La puerta En la 32 Acá, acá arriba En el bunker Oh Zumba, zumba Ahí está Vámonos para el carajo De aquí ya Vámonos para el carajo De aquí ya Él va para el bunker Para allá abajo Sigue con él Para el bunker Háblame, macho Rápido ¿Por qué? Porque tiene cita De irme, el doctor Yo te lo dije Yo te lo dije Pero y por qué Tú llevas la sábana Está frío Ok Ok, ok 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 Me avisas cuando el quédate para el lado de acá, no corras por allá, quédate para allá, para allá, para el boquete y para el lado de la entrada y me dices cuando irse para el qué, donde ya tú sabes. Ah, ok. Ábreme ahí, Omar, ábreme ahí atrás. Oh. Ese cabrón por donde he cogido para allá ahora. Y el otro de allá abajo está abierto, por la pared, hay que abrir la pared, lo veo gordo. Eh, Omar, allá a la pared. Vete, voy para allá, por lo patrón. Ya, ya, ya. Eh, espérate, no, no, todavía no. No, venga, hay que abrir el tercer. Ya, ya. Sí, pero el zombi ya pasó. Hay que esperar al que vuelva y se acomodó. ¿Aquí? ¿Me llevo con él aquí? Sí. Me avisen cuando el zombi se parqué, donde va. Yo te, yo te, yo te, yo te voy a avisar, yo te va para allá arriba ahora. ¿Aquí no lo matas? No, pero saca lo de aquí por ese caso. Ponlo al lado de acá. ¿Aquí? Ok, yo esto se hizo. Ok, yo esto se hizo. Fíjalo, ¿sabes qué? Vamos a jugarnos una misión. Es que no nos va a dejar. Gordo, entra allí, el cuarto ahí adentro, el 13. A la cueva. Y anda al botón del lado derecho. Allá adentro, allá adentro, está ahí. Así vete. El del lado derecho, sí. Sí. ¿Qué sigue? Va a traer el zombi de la bomba. Omar, sácate este zombi de aquí arriba. El round se va a acabar. Trate de mantenerlo aquí ahora en el bunker, pero... Tenemos que proteger a aquel. Yo lo estoy comprando balas. Dale, sí, va. Protége ese zombi en lo que yo llego allá. Va. Ya llegó el de la bomba. Ya llegó. Ahí va. Ah, bien. Se acabó el round, anyway. Me viene de un hilo. Va a coger por acá, Gordo. Va a coger por acá. Tiene zombi atrás tuyo, Gordo. Ahí está bien. Hay uno grande aquí. Mata el bomber, mata el bomber aquel. Esos majamos. Yo tengo uno aquí. Mata el todo lo que quieran. El bomber, el bomber que era este chavito. Ese es un majamos. Yo tengo un zombi aquí. Mata los que quieran allá. Si acá nos están saliendo con cojones. Mata los que quieran. Mata los que quieran. Mata los que quieran. Tenemos que cargar aquí, ojita, Gordo. Vente acá, Gordo, cabrón. Jajaja, jajaja. Es que no le estoy cargando. Ey, mono, eso es. Ay, el de la chavo está... Te voy a dejar ahí con eso, Gordo. Voy a buscar el bala. Ok. Fijaos en el horno. Ay, el de la chavo está en el horno. ¿Qué es esto? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya Gordy usó uno Harry hay que bajar uno, oíste, si se puede No, yo tengo unos cuantos aquí Está bien Ahora soy yo que tengo que otargar Vete, vete, cabrón, tú pagamos echarte eso Tú no tienes flash jagger, te vas a joder Sí, lo sé, déjame comprar balas, vengo ahora Ok, me voy a caer yo aquí disparándole al barco a este cabrón ¿Dónde estás? Ok, ya te he Vaya, venga, venga Vete y cubre apagar para que no le den los zombies Sí, sí, bien, no, sí, bien Yo estoy aquí, yo estoy aquí Qué puñeta Primera vez que yo siento esta hostia, cabrón Ah, esto, puñeta No, cabrón ¿Sabes que yo nunca había visto esto? ¿Cómo me estás oyendo ahí un paraduro con esto? ¿Ahí donde viste? ¡Un otro barco que viene! Sí, vienen más, vienen más Primera vez que yo veo en esto, cabrón Máralo allí Ahora van a venir dos Sí, viene uno de frente, yo sé que está ahí Sí, el de frente, hombre Ya no me cruzan las de esto Pero cabrón, tú ni ves esto y el cabrón Ahí está Ahí está No, no, hijo de puta Me sigue meneando, él te va a esconder detrás de esta piedra, ese cabrón Tengo que bajar, tengo que bajarla, hombre Mira 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 Toma, cabrón Ya te vi a ti Ahí tú mismo es arriba Mira para allá Toma, cabrón Mátalo Más alto, más alto Más alto Oje, tijueputa Mira, puñeta Bueno, vamos a comprar bala Vamos a comprar la caja Voy a cogerle esto Ah, tú, yo necesito la caja, cabrón Yo creo que tengo la 19 de 11 nada más Ya, diablo, espérate Yo voy a cambiar esto De cabrón Tienes disidente Es que yo la La cogí porque ahora va a seguir comprando Y me necesito la 19, este, Ibai también A ver ¿Sabes qué? Yo voy a comprar mejor esta pistola Es que la caja está aquí Ah, bien Vamos a comprar la playa Vamos a ir para acá Compro dos déficos Yo no voy a comprar esta pistola No, no sé Es que es bueno Es que es bueno No tiene bala Es que no Es verdad La caja está acá arriba, boludo. ¿Está arriba? Sí. Está 8. A mí me gusta. Esta me trae de líder buena. ¿Esta es la carabin? No, esta no es. Esta no es. Es una porquería. No, esto es una mierda. Mi toquía la mierda esta. Una vez más. Una vez más, una más, una más. Está bien, vale para comer el chavo. La ató. La ató. La ató. ¿Esta es la mal? La ató. Hay que hacer la ató o la acham. No. No. Una a mi mano. No compro mano. Explotó la caja el cabrón. La ató. La ató. La ató. La ató. Vamos a comprar más. Vamos a comprar esta pistola mejorita. Este fue. Este fue. Este fue. O sea, para comprar esa de ahí, goldo, yo compraría la de arriba, la de los cañones grandes. Es buena también, va duro con cojones, es más rápida y tiene más balas ¿Tú crees? Sí, hacho, sí, cabrón, ¿la compraste ya o no? Yo la compré, pero la compra, la puedo comprar Va a la arriba, va a la arriba, yo voy a comprarme esa también Tiene más balas y va bien duro también ¿Cómo es que se llama? Es que yo, de acuerdo, ya yo la cambié porque a mí me salió el update La M1941 La que esta en la primera dos de la que explotaste los barcos Ajá, esa, ahí arriba de la esquina Está para que ha pusaté a 75kg Que tiene un peine para el lado derecho Sí, ese mismo Mira, la caja está aquí Me estoy comprando Sí, pero la que yo tengo se llama la Battle Watch Pauete Párate 300 pesos Ya, ya, ya una más Tipo helado Pau capuchol Pau capuchol Tendremos los dos chastos Tipo helado Me la compras tú también Si la compré ¿En la caja o en la pared? ¿En la pared? La mía se llama la Battle Watch No es la 19-49 Ah, no, pues esta se llama... Es la misma, lo que pasa es que a mí me salió La costumización esa de cambiarla Ok El multiplayer, y tú la cambias Y te la da aquí cambiar Ok ¿Qué vamos a hacer? Espérate un momentito Espérate un momentito Espérate un momentito Ahora tenemos la EMA aquí ¿Has dado un mono? ¿Has dado un mono? ¿Has dado un mono? Ok, estoy ahora ¿Eh? Si, si a mí me dieron un mono Espera, tengo un break esto ¿Cómo hay? A ver Ya me aví en la hora Va Vale Vale, qué le chau No, que bien, que bien Vamos, de chao No, que bien, que bien No, que bien, que bien Es bueno Bueno, no sabemos lo que tenemos que hacer, bajar para la playa ¿Sabes lo último o no? Si, bajar a la playa Pedías con la jodienda esa Quitarle la bomba, eh No, la bomba la tenemos que quitar Después lo busquemos en la cabeza del desto arriba Déjame ir llamando el tren Bueno, este gordo No va a coger la bomba Gordo va a tirar el mono por ahí para abajo ¿Gordo tiene mono ya? Si Se quedó con mono Mono, majano, corazón Si ¿Por qué no salió un zombie acá abajo? ¿Está bien zombie allá? Si, mátalo si quieres ¿Tú vas a comprar la caja esto, Mario? No Bueno, si Vamos por la caja a ver Si me llevo el zombie, yo me quedo con el Si me sabe la sniper esa, cambio la sap Con la sniper Me quedo con la 19-11 Yo le digo La togolachon Matar a esos monstruos rápidos Cabrón, porque la togolachon da duro con cojones Bueno, sabrá bien Ya ve Pues qué puñeta De todas pistolas, la más fuerte Es la togolachon, la más fuerte No creas, la que dice es mala ahora Esa pistolita me ha convencido La La sniper, pero sin la mira Yo la tengo sin mira, bro Pero no haces los monstruos rápidos Jajaja ¿Juro? La carabina La carabina, yo la tengo con rapid fire Y las balitas Tienes que tenerla, rapid fire Y quita la mirilla para el carajo La mirilla para el carajo Exacto Aquí es igual que la La M1 La La M1 Grand Con rapid fire Que esta pistola va bien fuerte también Si No, no, yo estoy acabando Cuando muchas quieras A ver, es una mierda Ya que no va a poder para acá aportar como quiera No No No, no, no No, no No sale toda la pistola todavía, ¿no? No, no No, no, no Ahí si saca monos también Para tener monos más todavía Bueno chica, abajo lo que tenemos que matar Es aún ese de las pestes No lo sé El de sacar la bomba Es el que esta cabrón Nos vamos Nos vamos man Vamonos Más vistas, dale, voy para allá va Compraron escudo y toda esa mierda Si, estoy feliz Estoy feliz No, vamos a gastar a estos chavos Porque es verdad ¿Qué más puede hacer? Mira, me salí todo de acá Este es el último entonces, ¿verdad? Este es el último entonces, ¿verdad? Si, no lo mate Yo te lo deje botado Hay, vuelve, cabrón ¡Vuelve! Ahí, vuelve, cabrón ¡Vuelve! 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 ¿Dónde está esta cabrón? Si yo no lo miro Ya yo sé que no viene por donde ni A ver si es verdad Pásame por la frente, dale No quiere, vámonos. No, no, toma, cabrón. ¡Me dio! Es que cuando él le da con una, es el cabrón zombie un enfermo. Me quita el espalito con mi joyera. Ahora otra vez, dale. Toma. Mira, no, no, mira, mira para que tú veas. Ven, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya le quitamos todos casi pelados, que por poco no tenemos un tren para pagar el tren. Móntate, móntate, vámonos. Se quedó, por Dios. ¡Anda! Solo la ha vuelto. ¡No jodimos! ¡Vámonos! 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 ¡Porque no tenía! No, cogí la cabeza ya. ¿La cogiste? Sí. Podemos ir. ¡Vámonos! ¡Vamos para el carajo! Sí, 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 sí. ¡Va! ¿Dónde carajo estoy? ¡Vete, cabrón! ¡Mírate! ¡Espalda, gordo! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Yo estoy bien rojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Neblina, neblina! ¡Vamos para el Packapunch! ¡Va salido el grande! ¡Vamos para el Packapunch! ¡Escucha! ¡Yo lo escucho! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Ay, jejejeje! ¡Ajá! ¿Quién está aquí? ¿Qué falta? ¡Me levantamos todo! ¿Dónde vienes, cabrón? ¡Uy, cabrón! ¡Estaba duro, viste! Los dos cabrón los tumban las millas ¡Tro, santen! ¡Feliz! ¡Vamos a dejar a uno! ¡Vámonos ahí, cabrón! ¡Vamos a levantarte! ¡que no vemos! ¡Cúbreme! 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 ¡Gúnél! ¡Dónde está aquí, cabrón! ¡Ese cabrón ahí! ¡Me jodió! Deja uno, deja uno. Vámonos de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Qué lindo! Después la neblina. Deja uno. Después, después. Cuidado, no es más nada. Se cuida uno. ¡Tía diablo! ¡Es una bada esta! ¡Un mosquero! ¿Tú tienes uno allá, man? ¡Sí! ¡Ah, qué malo! Sí, porque tengo una jovia mosca esta que corre con tobones. Bueno, déjame yo bajar acá. Tengo que ir a buscar la cabeza del monje. Hay uno grande por ahí. Eso es lo que se escucha, el ángel. ¡Flub! 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 Ah, espérate Un gigante honorable. ¡Ah, uno cemetery, parece que ahora ya tengo el truco! Hay otro! No, para qué rio, gente. Por aqui. Tienes matamos, tienen cuirribai, no, espérate, déjame comprar cuirribai, ok, yo compre ya balas, déjame ir para la playa, ir llamando el tren, quiero pedir, yo estoy aquí, comprando cuirribai, vamos a ir por ahí, vamos a ir cuando quieras, fíjate que tengas todo balas, maja de yogo, espérate, dame un bric, que bala, no me cambio, yo le cambio la mira, pero no me la cambio, ya lo tengo que se joda, se lo pongo a llevar, con el pisto ahorita, me necesita chavo esto, tengo chavo aquí para, si quieren, no, 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 ya estamos en serio, ahora si, lleve la carabina, solte la zap, nos vamos cuando digas esto, espérate, yo voy a buscar esta pistola, gordo, claro, espérate, venga, voy, no, vamos para el piso, otra vez, Si Ahora es que llego mal, me voy a poner la bomba y tú te vas a quedar con el que tiene Mónate Tira un mono No todavía Pero y por qué tiraste un mono No, no, que si tira un mono No, 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 no lo mate No lo mate, no lo mate No lo mate, no lo mate 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 Si nos sale un corazón Está aquí, nos pone vosotros Viene Aguéntate Yo lo guardo ya mismo Sí, lo guardo ya mismo Sí, en serio, lo guardo ya mismo Májala con O tendso Boris Ah maldita sea Mira, te bajo aquí Mira Sabiendo aquí Ahora, la bomba y la bomba permanece. ¡Oh! Yo creo que lo cogí. Vámonos. Tomás, nos fuimos. Lo cogí, cabrón. Es que estaba un pétame. Yo creo que sí. Está bien, esto es un majamo. Lo necesitamos. Yo no pude coger la bomba, no la dejó. No, la tienes que tener ya. No, no tengo. ¡Este cabrón me pilló! Dale para darles colectación de acá arriba. Vengase, vengase, vengase. Vamos para acá arriba, para el radio. Es que no tengo bomba. No tengo bomba todavía. Tengo que ir a buscar la bomba. Que no tiene. No me dejó cogerla. Ahí el cuadrado, brinqué, brinqué. No, nada. Vete, dale, montate ahí entonces, dale. Vamos a dejar un toque entonces. Vete, vete, búscala. No te dejo cogerla. No te dejo cogerla. La tirada, ¿la seguro? Sí. ¡Hablo! Él lo deja a una. Estoy intentando, pero... Voy a tener que irme de aquí. ¿Y por qué, cabrón? Porque aquí los dos juntos vamos a seguir matando. Mata tú la tuya y yo con una. Ah, pues dale. Ahí yo tengo una. Ahí yo tengo una. Ahí está. Esto aquí es fácil. Corre aquí y te puedo revueltar rodón. Ya van a dar de dos tuyas. ¿No tienes? ¿Tienen hallado, ah? Sí, yo tengo una. Yo también tengo una. ¿Qué pasó, macho? Sí, vete con taxi, hazla con taxi. ¿Tú no ves que estoy haciendo algo? No, yo sé que no sabe. Está bien, pues lo hacemos mañana. Ya está. Tu mañana vas a parar con tú. La hace, la Humboldt, mañana. Ay, bendito. Mañana. ¿Qué no? A la madre. Este control yo no sé, mano. Le doy un cabrón cuadrado y no se mete. Dale, baja para la playa, tranquilo. No es nada. Ah, no, no. No te digo yo. A la hora de yo hacer cualquier cosa aquí, ahí viene papi, ya tu sabes. ¿Pues los duermes en una película? No, no. No, es el que quería. ¡Vamos a ganar la comida! ¡Ay, Dios mío! Ahora ahí yo la acuerdo, orejita. ¿Qué? Orejita, cuando yo termine de hacer lo que estoy haciendo. No mami, viene muy tarde y yo tengo que madrugar mañana bien temprano. A las 4 de la mañana me voy a estar descuento. No, no, mami te lo va a decir que no también. Pero mira, le doy el cuadrado y no se mete. ¿De nuevo? ¿No será que soy yo que ya no se puede meter uno para allá? A lo mejor posiblemente. Mira a ver si tú te puedes meter. No, no, tenemos que cambiar entonces, tenemos que hacer los dos. A menos que nos montemos los tres. Vamos a ver, damos un break. Vamos para la playa. Vamos para allá. Tienen que ser rápidos porque tengo a este diablo corriendo detrás de mí. El gopito está rápido con cojones. Y gordo este cabrón es más lento que una caravana de cojo. Mira ahí le pasa por el lado. Cállate la boca, cabrón. Por aquí voy. El que te caigo. Si no olvídate, yo compro monos hasta que me salgan. No sé, hasta que me quede pegado. A ver si me da monos. Está bien, olvídate. Pues chequeate, vamos a ver. A ver, dale, tenemos chavos de más. Víjate, ahora hay dos moscas para joder. Si no, aquí ya uno no se puede meter, oíste. No, espérate, vamos a chequear. Vamos a chequear. Vámonos. Vámonos. Vamos a chequear a ver qué pasa. Dale cuadrado por ahí para abajo. A ver, a ver, tranquilo, vamos a ver. Dale, 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 dale. Ahora. Ahí entramos. Cógela. Ehh, ehh, te pones tu miedo. No lo pate. Échala para acá y si me siga a mí. La cogí, tiomar. La tienes arriba de las bombas? ¡Ehh! Mírame, aquí está un escudo. Vamos, ¿la tienes? No, mano. Está bien, a lo mejor es que... ...la podemos coger. Vámonos, que van a salir las arañas. Ahora la cogí, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Qué madre, hermano. Vámonos. Vámonos. Estúpidez. Bueno, gordo, aquí mismo cómprate el escudo y vamos a seguirlo para el radio. Cuando matemos a este, por ahí mismo nos vamos a aprovechar el majamo. No, 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 vámonos. Vámonos. Sí, cómprame, compra. Compre el escudo, cabrón. Yo lo tengo. No me lo logró tu mal. No me dijiste que... No me lo logró tu mal. No me lo logró tu mal. No me lo logró tu mal. Vente, no, mal, vente, que este nos va a el majamo. Ok. Cuando lo matemos a él aquí nos va a el majamo. ¿Eh? Ahora, vámonos, véngase. Vamos a tocar aquí. Uno, dos, tres. ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Vamos a hacer esto ir! ¡Toma! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Ahora es rojo! ¡Ya! ¡Mátale este hijo de puta! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Me duele! ¡Te pica papi! ¡Majamos peor! ¡Ahí viene el otro, espérate! Hay un majamo ahí, aprovechalo, alguien nos está dando, coge el majamo, coge el majamo Corre este es cabrón, te cagas culo Carta el verde, escucha alguien nos está tirando Alguien nos tiró disco, mira para ahí, mira para ahí Te fue, te fue Pero ahí, pero ahí, pero ahí Ahí ese cabrón Me puso humo, me puso humo Perdí un disco Te fue, te fue Pero aquí el verde, el verde está aquí Tira la bomba Corre cabrón Aprovechemos esto con estos zombies Mira este cabrón, salió de nuevo, salió de nuevo Usa la Bacom en él, para limpiar Ya nos podemos ir, ya nos podemos ir Sí, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos burlo No, te voy a decir que no está disponible Avísame, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahora sí, vente a ti Vámonos Agüen, vámonos 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 No, amigo No, amigo, lo salto ahorita sin quejar Está bien, yo tengo uno, yo tengo uno. Cuando pase el round, tengo otro. Mira, me va a hacer de aquí, me va a hacer de aquí. Ese cabrón, tenemos que sacarlo porque ese cabrón nos jode la vida. Cuidado que nos quemamos. Esa es la parte peligrosa. Ya vienen. Túmbalo. Méteme todas las bombas, estos cabrones. No, mira de aquí, mira de aquí. Ese cabrón, su de puta. Éximeme. Méteme. Yo, 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 yo. Reteneme, reteneme. Detengo, detengo, detengo. Ok. Juntos, juntos, juntos. ¿Quién está tirando el disco? Míralo de aquí, míralo de aquí. Corazón. Te quema, te quema. Hay que tirar esto. Hay que tirar esto. Hay que tirar esto. Míralo de aquí, al lado del lado izquierdo de acá. Esto se jodió. Vamos allí, hijo de puta. Este es uno de los bravos. Este es uno de los bravos. Traje el de ustedes, hay uno. Cuéntate el majamo, tira el majamo, tira el majamo, pueblo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ahí está, ahí está, ahí está, tranquilo. Ahora vamos para afuera otra vez. Vamos a matar este cabrón. Tira la bomba también. Eh, hijo de puta. La bomba también no es realmente. Tengo que vaciar la bomba, cabrón. Tengo que joder conmigo. Vamos a cargar lo que se pueda. Hay un corazón. Ay, lo que es el corazón, Dios mío. Me quemo, me quemo. Estoy por ahí de ayudar. Dale, 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 cógelo. Dejate que nos podemos ir. Vámonos, vámonos, montate. Sí, sí. Montate. ¿Te quedó alguien? ¿Te quedó alguien? Tiene que bajarle ahí abajo, ya, ya. No, 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 yo vaya ahora, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ahora estamos en la última parte, papi. Bajamos, qué bueno. ¿Pero por él no salió? ¿Dónde está? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ahora hay que meterle bien duro a ese cabrón. Ahora sí. No, todavía falta una parte más después de esta. No, ya, 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 ya. Está en la última. Véala aquí. No, tío. He visto que nos manda para la playa de nuevo. Exacto, para la playa. Tira la granada. Sí, no pare de tirar la granada. Tira granada con cojones. Se fue, se fue. Sigue tirando granada, oíste. Sigue tirando granada, tranquilo. Estamos pillados aquí también, otra vela. Ahí viene. No, 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 no. Aquí podemos ir para allá. Día diablo. Aquí se ha jodido esto. Aquí me caí. Diablo. Eres hijo de puta. Tengo un corazón. Lo voy a tirar. ¿O no? Sí, 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 sí. Ok, sí, sí, sí. Diablo. Yo creo que nosotros no podemos ir para la playa ya, oíste. Se me tumbaron, me tumbaron. Mira, diablo. ¿Cómo podemos ir aquí? Mira, vengase para acá, vengase para acá. Vengase para acá. Vengase para acá. Vengase para acá. Podemos comprar aquí yogurt, ¿no? Corre, 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 corre. Vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Aquí se puede comprar yogurt, ¿no? Compra el yogurt, rápido. Dale, dale, sigue, 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 sigue. No, vamos para la playa, para la playa, vamos para la playa. ¿Dónde está? Se compra el yogurt. No, aquí hay yogurt, no. Aquí nos podemos quedar. Espérate, no, no, no. El yogurt, míralo aquí. Ay, cabrón. Están los monstruos. El corazón. De nuevo. Tú me has tirado esta mierda. Hay que ir para la playa, cabrón. No se ve un carajo aquí. Mira, aquí hay yogurt. Aquí hay yogurt. En la playa no hay yogurt, ¿no? Es verdad. Ah, aquí tú lo compras, nada. Ya me hubiesen matado. Vengase para afuera, vengase para afuera. Vengase para aquí. Para acá, donde yo estoy. Vengase para acá. Vengase para acá. Brinca aquí. Vengase para acá. Vengase para acá. Brinca aquí. Brinca aquí. Hay una trampa ahí. Ay, cabrón. Me caí. Me caí. Vengase para acá. Vengase para ahí. Muérete, puerco. No. No, no, no. Ya lo pasamos, ya lo pasamos, ya lo pasamos, si ya lo pasamos yo creo, que cosa cabrón, ahí está, cojón, no es para que hará, y todo sea, viene el humo ese nuevo, Dios mío, Ah esto está cerrado, cabrón, estamos trancados aquí todavía, estamos trancados, venga hasta allá de nuevo, yo no voy ir, yo no voy ir, yo no voy ir, yo no voy ir, yo no voy a ir, a lo mejor el cara se acaba, que buen chingo este, no tengo llave, esa trampa es buena, y esa trampa tu cuando vayas a cruzarla aquí para allá brita por encima, No tendremos que dar la radio a ser largo, brother. Vamos de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos un carajo. Pues nada ha terminado. Estamos trancados aquí también. No, no, no dice nada ahí. Estamos trancados en todos lados. Y no hay zombies. Compranle alf perry que este, no sé, que si pueden comprarlo o lo que sea. Yo tengo todo. Yo tengo... Esquire y yo es para que perdille. Yo tengo todo. Yoguer no, es lo único. Tiene un chavo, el que tiene 33 mil pesos, Lee. Toma, toma. Necesito 10 mil para comprar el Yoguer. Ah, ya lo está ahí. Ya, 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 está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Qué es el ruido? ¿Qué da miedo? Vamos a seguir buscando, corre el mapa. ¿Ahora ha glitchado esto? No, no jodas. En el tren, montes en el tren. Véngase, ven para el tren. Ah, eso es. El tren nos está esperando. Que buena puñeta. ¿Dónde está el tren? Caramba, acá abajo, eh. Estoy brincando. Ven y buscame. Aquí, 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 acá, acá, acá. Ay, ahora vamos a otra pelea allá abajo. Ay, no jodas. Esto no se termina. Ay, Dios mío, niña. Ay, 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 ay. Está guapo. Porque si hemos hecho todo esto, lo vamos a hacer todo. Ahora nos bajamos aquí, Dios quiera. Ya lo cogimos. No, no, tenemos uno más, tranquilo. Otra pelea más. Aquí terminamos. Sí, esta es la última, sí. Vamos, vamos a meterle mano. Vamos a meterle mano. Esto lo vamos a hacerlo ahí. La de esta oscuridad, demonio. Escúchalo, escúchalo. Ya están aquí. Graba ahí, graba ahí. Bombita. Cagas en tu madre. Toma este, cabrón. Van a correr, cabrones. Van a correr. Como cucarachas, Martina. Los dejamos. Mira aquel cabrón ahí arriba. Y viene, y viene, y viene. Toma. Ya, ahora sí lo hicimos. Toma, coger. Ahora sí lo hicimos. Eres, puñeta. Uff. Graba, graba esto, puñeta. No, esto está grabando desde el principio. Esto es. Si se escuchan todas las voces, van a decir, por cariño, no puedo hablar. El grupo no me ha hablado, van a ir a ver del. No, chacho, este y el easter egg es más difícil que yo he hecho. Diablo. Está así a la madre el easter egg, hijo de puta. Mira esto. Hay que brincar ahí. Grin, ¿qué sube de puta? Eh, mira, cógeme. De jodo. Me caigo. Hablo. Se me hace el un sigue arriba. Sube Prestige. Yo sube Prestige. Sube Prestige y te da la gana, cabrón. A ver si quieres ahora. Vamos a subirlo ahora. Vamos a subirlo ahora. Está chido. Yo le metí. Yo creo, yo quiero que tú ve ese video como yo lo metí a comer sniper, cabrón, a lo último. Ok. Vamos a seguir ahora, meh. Ahora es que yo distiro con gusto. Vamos pa' el paca, pocha, ahora. Mira, tenemos el, el, todo el freak. Vamos pa' el paca, pocha. Sí. Tenemos todos los perks. Ja, 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 ja. Mira, por eso. Nice. Este corazón estaba ahí ahorita. Pide que se coge por los satán, cabrón. Pues vamos a compren una bebida. Papi, te digo que esto, esto me salvó la vida un montón de veces. Yo tiré el super para que me dieran los escudos. ¿Ese es el rifle? Sí, no, no, el rifle y el, 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 el. cuando yo tiraba el super me daba dos escudos si dame grabarle cabrón da duro oíte, va para allá por lo menos es el final si, da duro cabrón si, le digo que yo me quedé apegado a ir a los monstruos espera, tírate una fotito con dale, dale al pad para que tenga todo lleno y le tire una fotito como? dale al pad, toca el no pad en el medio y te dice que lo hicimos todo oh si, mira esta bombita es el diablo también, oíte si lo que pasa es que teníamos triple damage y triple damage por allá y triple damage por allá ahora si esta jodienda del fuego a mi me ayudó con cojones ahora si nos fuimos bien combinados por las clases claro si el gordo también tenía si, yo le di a el gordo la clase cometí un par de burrado si cabrón, si ya yo te iba a gritar mira body cabrón, no body mira así la clase es el gordo y estoy en ese gordo va a moverte una pendeja te lo estoy afiando no auténtico corazón, 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 corazón ahí, corazón, cúbreme ahí boludo dale fúmase de arriba ya estamos hechos rematen 20 veces se acaba el juego ya, matalos a todos para subir el prensito puñeto, mira mosca no, 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 no esta metralleta me gusta, esta metralleta me gustó, la duro con cojones no, pero la, 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 la carabin esa esta buena, no paran, pero hay que usarla sin la mira esa, si hay que quitársela con esa mira no sirve, yo lo juro, yo me pongo bien nivel más alto yo creo si pero tu vas a subir de prestigio, porque yo lo digo no, vete pa'l carajo eh, como que vete pa'l carajo si los papas nuevos van a salir en par de semanas, como tu lo vas a, como tu eres loco yo voy a subir, fíjate eso eh, pues voy a subir fíjate el juego tu fíjate la chanta tu fíjate la mente cabrón, verdad si hay que hacerlo brother fíjate la tuya, fíjate la tuya fíjate la tuya gordo cabrón fíjate el cabrón no viste ya estamos ready pa'l carajo nuevo cuando venga coge esa mierda fíjate si, jajaja pero acá hay aquí grande jajajajajajajajajaj ¿Te oyen? Sí, te oigo, te oigo, te oigo, te oigo Te digo, estamos que ya para el mapa Sí, sí, ya estamos más bien Hemos hecho el palisteré duro El pisteré está duro, este cabrón No, este pisteré Si me he quedado ahí pegado, dándole, dándole, dándole Que se joda, que se mete Yo no sé como ustedes nos tumbaron casi Ustedes no tenían como darse escudo, ¿verdad? ¿O sí? No, tanto no Yo el escudo que tenía, lo perdí Ustedes fueron los que me revivieron rápido, que no perdí nada Gordo, gordo, yo decía gordo, reído, reído Lo que yo he tirado Lo que yo he tirado con las Bacons en X esa, para limpiar El titulo de De médico Yo lo reviví Yo creo que yo Yo reviví una sola cabezca Y después de eso Llego para el carajo, que te iba gordo Y yo lo cubro Y lo que hacía era cuando te estabas reviviendo con las Bacons en X Disparaba para el piso Exacto Buena, buena para esto Un guante Uy, hicimos lo que pudimos Está hecho Mira, cabrón En serio Pero tú no estás jugando Mira, cabrón No, yo tampoco Mira Tira Tira a mono, tira a mono Ahí está Espera, vamos a explotar todas estas balas Agreda Te metes en medio que explotan Mira, lo cogiste Seguro Hay que cogerlo, se va Esta bombita ayuda con cojones, ¿viste? Estamos jugando Destiny con esta bombita ¿Dónde vienes, cabrón? Quédate allí, hijo de puta Todo para, ¿no? Esta bombita está cabrón No, y la cuestión es que se recarga Que cuando uno se queda sin bala, la tira Espera, vamos otra vez Esa es de ella, cabrón Es como una bombita de gravedad Destiny, ¿cable esto es Destiny? Toma, cabrón Este también, este es de gravedad también Se viene, se va calado corriendo Ya, ya, lo que hay que ver La bombita es la madre Ahí viene el granda Vamos a tirarse abajo del granda A ver si como lo matamos con la bomba Me viene allí de frente ahora ¡Eres pescado! Pero, vamos a buscarle esto Véle, ven ahí Ahí está ¡Diablo! Aquí le metemos 60 rounds Estuvo bueno, estuvo bueno esto Tenía intención Sí, decimos en cuántos rounds 20 y pico, 25 O 24 rounds, ¿verdad? No, menos Creo que era menos Adiós, pero la bomba se está yendo Para el boquete, ¿viste? Se está cayendo No se puede tirar ahí En esa área rota Hay que tirar esto más cerca Se puede tirar hacia aquí No se viene pescado Charras el cabrón No hay mucho chavito ahí Aquí llegamos lejos Y si ustedes se compran esto No se cuántos rounds podemos llegar aquí Es decir, mala Son todos los pelvis y estas balas infinitas que tenemos aquí atrás Lo mejor que hice, cambió la swap por este night Yo lo hice La nueva etapa, ¿la cambiaste? Sí Sí Sí, esa nueva etapa es buena Es buenísima Es buena Pero la verdad hay que hacer Patrificio Es de arreglo ahí Ya los dos son tan largos Hasta aburren a veces Ahí viene el cráneo Ay, chefe, no cruza pa' acá, papá Qué buena la cruza Si está bombito en su del diablo Espera, le queda un grande Ay, Omar le han metido el triple action ¿Más de él? Ahí va Ahí va Ahí va ya, ¿todo? Ahí va ¿Qué era? ¿Picín, piscín? ¿Yo o no? Lo perdí No, 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 no 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 No, no No, no ¡Vamos a buscarlo! ¡Cabrón! ¡No! ¡Perdí uno! ¡Perdí uno! ¡Cabrón! ¡Perdí otro! ¡Ya tiré! ¡Ya! ¡Perdí tres, cabrón! ¡No me deje cogerlo! ¡Gente! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Don't eat it! Olvídate de eso, nos van a matar por el cabrón. Mira, adelante. Mira, no lo puedo coger. No, olvídate de eso, vente. Yo lo intenté coger y no pude. Lo intenté. Por eso fue que me mataron. Vamos, lo maté hasta que este cabrón se fue. ¡Puñete! ¡Corre cabrón! Mira que hay ahí. ¡Qué corillo! ¡Puñeta, pero lo cojo! ¡Y estos cabrones me lo quitan! ¡Me cago en la madre! ¡Un cojonado! ¡Me cago en la madre! 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 ¡Y a diario... ¡Esta! ¡Me pasó con la chun! ¡Ah! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene el recado? No tienes donde está, ¿oíste? Sí, lo tengo todo ya. Ah, ¿lo puedes comprar todo otra vez para atrás? Sí, lo puedes. Te deja comprar otro. Ah, por lo menos. ¿Ahora viene el Majamo? No sé, bro. No sé. Lo único que yo sé. Mira para allá, llegué al 45, cabrón. Está del 43. Yo te lo dije, cabrón. Brincate aquí. Yo estoy en el 45 también. Ah, Majamo. Entren, cabrones. Entren. A ver si pueden entrar. A un bico del diablo. Los aguanta ellos, los aguanta. No sé, no sé. No sé. Mira, ¿por qué viene este? No, Majamo. No, Majamo. Oye, pero no están pasando esta urnita como fin, ¿eh? No, Majamo. No, Majamo. No, Majamo. No, Majamo. No, Majamo. No, Majamo. No. Muérete! jatimunda se cayó por ahí por abajo y encima de ustedes esto es lo que yo quería para tirar un canto de la película y la tiró por facebook mañana ahora vienen dos o tres que se ven en mi madre me pegan a llamar por teléfono la brisa es que quiero hacer, que quiero hacer interés, tiene que ser parte de team zombie jajaja no lo ves, tiene que ser parte del inverso en el grande, en el grande la abre camino, la abre camino, lo dicen esta diaga como se llama esa bombita la barbatosa ya los grandes no llegan ni aquí ya le viene uno al lado izquierdo, al lado derecho no llegué jajajaja seguí corriendo en la tirera de bosque y no me dejó llegar yo estoy tirando cada ratito cuando caigo la bombita esta la tiró cada rato si tu sabes que te dan pu... hay un challenge que tienes que matar yo no se cuanto con ella hay un colegio que la tira ah la cojita ok ya la cojita ya la cojita ya la cojita ay esta es grande en la derecha esta es negra jajajajaja ya Que venga la niebla, la niebla Cabrones, mierda No se me cae que es tu madre Oye, vamos a ver Bueno, que en el 33 nos vamos a ver Vamos a ver Ya, vamos a ver Aquí nosotros tenemos la canta Tira los monos Tira los monos Tira los monos Tira los monos Tira todos los monos Vamos a vivir aquí Seres pescados Fue lo que se va Fue lo que se va No se va a ir nada Tranquilo, Pancho Ah, Dios Tira esto en la bomba ¿Dónde viene el huelebochi? Quédense ahí Choque fuerte Negole Tira el neve Que esta fallido Que ¿Tira? Se caen con un coquete Caen aquí los zombies Carguen, carguen, carguen las balas El corazón, el corazón Esto es el Dream Team de Barcelona Contra Puerto Rico ¡Suscríbete! ¡A tuve una bala! ¡A tuve una bala! No se va a venir para abajo de aquí, si no te hayas cañicas. Esto es súper activándose. Le doy tiro a ustedes, le tiré a tiros a ustedes. ¡M3! 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 ¿Cuántos se han matado? ¡M3! ¡M3! ¡M2! ¡M3! 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 ¿Qué haces con esto? Y él lo ha matado Y matar un disquito, oíte Caramba, matar un cojone está jodiendo Si se la escupió para afuera, hay un zombie en el piso Hay un zombie en el piso, vamos a ver Qué joyeta hay así Si usted se vea cabrón zombie, me botó Ni merdias, me voy a estudiar esta jodienda Esos jodidos blitzos, tienes que arreglar Qué pasan en esas cabrones 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 Pisa que podía llener No veo en esas cabrones esta pistola esta cabrona esta todo el lado de la casa de lejos mata a la cabrona la granadita esta buena ay que vacilo tenemos aqui, no viene neblina que bueno no, no viene, en el 33 fue una que viniera seguro me ha ido ahora a ver eeeh de pescado como nos ven esa ya ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Espérate, espérate, espérate. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Claro, la verdad que he estado viendo que tiene un área bien amplia. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Me quiero a ti, cabrón, ven. Me quiero a ti, cabrón. No, 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 no. Me quiero a ti, cabrón. ¿Eso es eso mismo? El team de Relic, yo no se que puñeta Vamos a ver si que hay ahorita ¿Todo feo o un chave? ¿Un chave? ¿Eso es que hay que matar a ese tipo? Este es un chave para destacar muñeco Joder 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 ¡Los bajamos! Adiós, espérate, yo llego a la tierra ¡Miau! 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 A ver si estos cabros no llegan con esta tierra ¡Miau! Nos podemos ir a ver el supernatural ya ¡Ah! Nos podemos ir a ver el supernatural ya ¡Ja, ja, ja! No había hecho así No hay que ir para allá Ya terminemos aquí la de tu vea Yo hago al menos 5 capítulos Hasta las 3 de la mañana y eso me voy a dormir ¡Nah! No lo creo ¿Qué pasa? ¿No hay balas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están por ahí o dónde están? ¡Búscala! ¡Ah, bueno! Es que hay un muñeco glitchado ¡Míralo ahí arriba! ¡Míralo ahí arriba! ¡Míralo ahí arriba! ¿Dónde vienen? ¡Míralo ahí abajo! ¡Míralo ahí abajo! ¡Míralo ahí abajo! Las matamos todas. Sí, yo creo que esto es lo que pasó. Se las matamos. Hay un zombie en piso, hay un zombie en piso. ¿Verdad? Entró para acá adentro. Llévense, cabrones. Chúpense en esa. Ahí es lo que te mando la otra. Toma la otra. Mierda, pescado. Mierda, tenemos bajado ahí. Ya te usó la pala. A ver, yo estoy loco ahora. Claro, se va a ir. Se va a ir. Se va a ir, dale que anda. Toma. No. 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 Si, cabrón. No te olvides que me lo quiero. Aquí es mi papilla. No me lo cargueron mi papilla. ¿Están entrando o no están pagando aquí? Mierda, que bien estaba ahí. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Venga, mira! ¡Ahí hay algo! ¡Mierda! ¡No me ha traído el tipo de paca aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me veo grande! ¡Un grande! ¡ gesam! ¡Me encuentro! Venga, joder, pa' que cabrones Estamos en destini, puñetas Suelta el chipi pa'ca Ah, chipi está en destini Vamos a dejar un tome, en verdad, que ya me lo deje, tanto hija de Stamir la escopeta Es a uno ¿Quién, chavo? ¿Quién, chavo? Diablo, boludo De 1612 que tú has matado, tú has hecho 1650 has hecho Porque creo que la pistola tiene Stavine apunta directo a la cabeza, no sé por qué carajo Ya, che Yo he notado eso muchas veces Has hecho más hechos que lo que ha matado Porque aquí no importa, aquí hasta que tú dieras un tiro en la cabeza Cuenta como tú fueras hecho Pero en el monstruo, parece que cuenta como triple o algo así Que mató el zombi Cabrón, de acuerdo Yo no lo maté, cabrón, si yo estoy detrás de ti Cabrón Yo estoy detrás de aquí Ahora sí, es nebrino No, no, eso es un vientite Mira, sí, viene una nebrina Vámonos, cante, cabrón Vámonos, monté en el tren, espérate Pues avanza Vámonos Vámonos, quieto Hombre, me fui de la casa, me cago en la hora Qué ha sido esta mierda ¿Te acuerdas, gente? Vámonos 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 No cago en la подход Vámonos 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 Hace rato, pincéndole para irnos en el tren Este carro no se monta Está buen pacquero Voy a pie mejor No me empuje ya. No me empuje, no me empuje cabrón. Esta pista de irte fuera, esta pista de irte a modo de headshot. Omar dijo estoy solo. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene la segura. Ah, ya odio que tiene otra vial. Voy a ir sola. Ah, ya odio que hay aquí. Ah, mal cara, venía a joder cabrón. Hay un corazón allá abajo. Me gustó. Me jodieron, me jodieron. No, me leo. Y el rojo es el niño hecho. Un poquito mentiroso. Me jodieron, me jodieron. O, Omar está jugando Fortnite. Ah. Jajajaja. yo vi a familia aquí me he dejado 40 eres un hombre grande está aquí me rebotó me he puesto el carajo es lo que me pasa a mí a veces es verdad que yo hice me he puesto el carajo está aquí el grande, Gloria se lo movieron al 45 super top y supply super top y supply super obvio se lo movieron se lo movieron se lo movieron al 45 y ¡haga, ha, ha! ¡haga, ha, ha! ¡haga, ha, ha, ha! ¡no, ha, ha! Tienen que poner las mutiquitas de AC, te acuerdas? La mutiquita de AC. Ya no están moviendo tan fácil. No no, ya están pica piedras los zombies. Viene rápido ya ¿Qué es lo que hay aquí? Mira, tienes un zombie al lado Me está poniendo duro, es que han pasado a usar todos los power aquí Ah, mira lo que yo tengo, me estamos bien olvidados Yo tengo un 4, papá A ver, te pongo ahí Eh, cabrón Corazón, corazón Toma, acérdate, acérdate El todavía no se sacaba Toma Ahí, para que el tiro en los tornillos, mucho tiempo Eh, eh ¿Cuáles están en ese ahí? Eh, eh Vámonos, se acabó Ah Ahí están los míos, jodate Oh, eh, el mío fue que se me había acabado ahora también Se está acabando ya Se acabó El 40 nos vamos Si No se me está pidiendo ver una película ahí Ah, ahí en el medio y en el medio Ahí están las 4 y media Se despierta ¡No, no, no, no! ¡Ella la bomba! Con el triple daño de este era para allá ¡Ah! El triple daño está cabrón Estas comiendo como si fuera RON 10 Cuando tienes la vaina rápido ¿verdad? Vamos a ser, pero ahí el sol esta vez Un montón de veces Si, cabrón, si Que no va a llegar rápilito ¿Quieres usted cabrón? ¡Tú, tú, tú! Apareció el momento ahí ¡Oh, man! ¡Ah, sí, bravo! 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 ¡A la guerrera! ¡¿Qué es lo que hay aquí?! ¡Eh! 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 ¡Eh, le cabrón! ¡Eh, le cabrón! ¡Era llegó! ¡Chivo de puta de cabrón! Mira quien viene por ahí ¡Loco qué! ¡Loco a correr! ¡Este cabrón! ¡Este cabrón de vos aquí! ¡Mira donde cogeron está aquí! ¡Era el botón! ¡Era el medio maravilla! ¡Ah! ¡Está mal hecho este cabrón! ¡Ahí está! ¡Revéntalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo estoy viendo! ¡Ambocado! esta metralletita yo no paro con el punto ah tiene que venir Neolina cuando viene Neolina ya se acaba la Neolina y matamos todas las arañas muñeca un zombie muñeca un zombie lo que hay parece que parece que es pelda 2000 2000 ni llegamos que rica el ultimo rap ah verate eso es para sus hijos se esta yendo Merone despues bajamos no nos preocupa eso hay que traerlo que toque darle porque toma cabrones toma cabrones toma vamos a dejarla y ready porque entro de nuevo un monton así esta duro ya esta aca ay caangana hay que vino silencioso esta aqui todavía ya 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 se lo vio ya 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 se lo vio ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es verdad que ha sido una de las mejores cosas que te han podido hacer en estos pueblos así! Es verdad que no dura mucho tiempo, pero recargan rápido Pero recargan rápido, son infinitas Hay que estar comprándolas en ningún lado ¡Cadros madre de cuerpo! Mira, 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 mira Hay una bomba ahí también ¡Me jodas! ¡Hasta que baja de todas las pistolas! Otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Segurlo! ¡Cadros madre de, moto! ¡Está jugurado! ¡Se ha jugurado activo bajo mi hermano! ¡Entran las cosas! 2.000 muertos. Pilla pa' T. Claro, mira, Narron. Pilla pa' T. 2.000. ¿Dónde no vuela? ¡Ya rencen, cabrones! ¿Qué pasa con eso ahí? Me peguen a hacer tipo un poco y mejor. ¡Eso es cabrón! ¡Eso es de mandado! ¡Eso es de mandado! ¡Eso es de mandado! Los zombies están hechos todos. La mierda le quita un control también a los tíos fuertes del fuego. Me mueren casi como a insta kill. ¡Eso es de mandado un trofeo! ¡Mira! ¡Eso es de mandado un trofeo! ¡Eso es de mandado! Ya, cabrón, se fue. Desapareció. ¿Para tumbarla esto? ¿O murimos aquí? ¿O murimos aquí? Vamos a pasar al 40. ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ahora estamos al 41! ¡Vamos al 41! ¡Vamos a morir! ¡Es una bombita, cabrón! ¡Tú la dejas cargando en la mano! ¡Mira cómo se ve esa jodienda, cabrón! ¡Eeeeh! ¡Temblando en la mano el tipo! ¡Ahí era! ¡Tira lo que hay ahí! ¡Puérate el cabrón! ¡Van todas las bombitas ahí! ¡Te jodas! ¡Aferra, te caí en mama! ¡Uy! 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 ¡Y de pecho! ¡Ya! ¡El tenedor de ardura de buche! ¡Ya, cabrón! Estos monstruitos que son bien débiles! ¡Están bien fuertes, claro! ¡Ahora mismo con estas pistolas no hacen nada! ¡Ahora mismo con estas pistolas no hacen nada! ¡Cabrón! ¡Ahora mismo con estas pistolas! ¡Mirou! ¡TPEC destination! ¡Bravo! ¡Mira un poquito! ¡Mira este cabrón! ¡Mira este cabrón! ¡Mira! ¡Eh! Quédate ahí un momento, cabrón. Espérate, quédate ahí. Mira, me voy a tirar para abajo, mira. Mira, por poquito de tiras, cabrón, sí. No, no, espérate, lo que me gustó es que este cabrón vino corriendo aquí y se trepó aquí, mira. En la máquina. A ver si me toca. ¡Mira, mira, mira! Me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da. No, ven corriendo de esquinita y trépate en la máquina. Espera, tengo skin aquí. Ya no me caigo de aquí, sigo corriendo para allá. No, si te empuje para allá. Espera, se trepó. No, pero ya de aquí no me caigo. ¡Ay, no, ve! Me caí, nieta. ¡Jarte, cabrón, se ve para el lado! ¡Corre para el lado, corre para el lado, vuelo! ¡Ah! ¡Qué guapito este cabrón, fue lleno! Hicimos el interés de lo que pasó aquí. Eso es bueno. No, coño, hicimos el interés. Lo tiró por Facebook como mañana ya. Ahí va. ¡Ah! ¡Pero juicio! ¡Ah!